hola qué tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos al canal en este vídeo les voy a mostrar el desafío condo zoom ferrari 296 gtb a través de la tormenta aprovecho este momento para decirles que no se olviden comentar suscribirse y darle like ya que de esta forma me ayudan a seguir creando contenido de este tipo vamos a caer en esta ubicación y así completamos el desafío espero les haya gustado este vídeo no se olviden suscribir comentar y darle like